¡Suscríbete al canal! Me parece que esta formación es buena, aunque hay algunos partidos en los que he marcado goles, pero es normal, es que somos malísimos. Por mucho que esta formación sirva para defender un poco mejor, seguimos siendo malísimos. O sea, no quita la otra. Y ha salvado Gossin, madre mía lo que ha salvado Gossin. Tío, por favor, pero sáquenos. Tío, que me marquen en un córner me toca los huevos, porque son muy malos, pero para defender un córner, pues al final. O sea, te posiciones un poco bien, te van a rematar el córner y te van a hacer una segunda jugada como ahora. Necesitamos mejorar en calidad defensiva, los próximos fichajes tienen que venir en el centro de la defensa. Vamos a ir entrando a empatar esto, porque esto... ¿Por qué no juegas tú, intentas hacer 4 o 5 goles y simulas? Es otra posibilidad. Es otra posibilidad, si queréis lo hago. Por favor, apoyos, tío. Es que no hay movimiento hasta los jugadores parados. Este no está en fraudejo, no está en fraudejo. Tira, 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 tira. Madre mía, qué lentitud, por favor. No hay huevos de subir a primera sin fichaje, solo cantera y aguantar la categoría. Bueno, a ver, lo echemos en modo carrera aquí, ¿eh? Guamangituka me está tirando. Un desmarque, pero... ¿Por qué es de mierda? ¿Por qué es de mierda, tío? Me he leído la jugada, pero es que, tío, no entiendo qué estaba haciendo. No entiendo, no entiendo. El desmarque de Guamangituka estaba corriendo en paralelo a González. Al final no me va a quedar otra que jugar yo los partidos. Lo que pasa es que así va más lento. Va más lento la simulación del tiempo. Va más lento el tiempo, por eso es mejor la simulación visual, el tiempo pasa más rápido aquí. ¿Veis? El tiempo aquí va mucho más rápido. Mejor aquí, tío, que cuando haya que empatar el partido, pues nos meteremos a empatar y ya está. Es el momento 4 o 5 goles al Galatasaray y simulo. Podemos hacer eso. Vamos a intentar hacer eso. Voy a intentar marcarle 5 goles al Galatasaray, ¿vale? Que el partido se ponga 5-2. Y hago simulación rápida. ¿Vale? Hago simulación hasta el final del partido. A ver cuánto tiempo también tardo en marcarle 5 goles. Igual tardo aquí media hora. A ver largo. Guamituka desmárcate, por favor. Por favor, tío, ¿qué centro es ese? ¿Goleando no lo ves? Bueno, pues nada, pues no goleamos. Es que es verdad que si goleo, si le meto 4 o 5 goles y meto simulación rápida, pues a lo mejor lo que consigo es ganar el partido. No, quizá. Mejor sufrir. Vamos a ver el sufrimiento de este equipo. Algún día veremos a este equipo alcanzar la gloria. Guardar click para cuando alcancemos la gloria. Pongo que se animan en ataque ahora, ¿eh? Ojo, González. Se gira, González. Se ha liado mucho, González. Dala antes, hijo. Pintaba bien la jugada. Igual hasta conseguíamos marcar. Oye, aquí en simulación hemos marcado algunos goles, ¿eh? Hoy casi ni se está dando, ¿no? Pero en anteriores directos sí que hemos marcado algunos goles en simulación. Pocos, pero algunos. ¡Oh, Pfeiffer, Pfeiffer! ¡No, Pfeiffer, no! Voy a entrar a defender esto porque eso tiene una pinta de encajar gol. Mira cómo entraba en carrera del pino ahí. Se habría quitado o habría hecho algo raro, seguro. A ver qué arma en ataque el equipo. ¿Eso es que no habéis tenido tiempo de perder el balón? ¿No han tenido tiempo de perder el balón? Si les he dado yo el balón. Increíble. Ha cortado ahí, ha tocado atrás al portero. Ahí va el Galatasaray al ataque. Dentro, corta Pfeiffer. Bien. Mira Galvin, mira Galvin. Claro que sí. Galvin que recorta. Balón para Guamanguitu que dentro del área devuelve a Galvin. 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 Tocando para González. González que se lia siempre. Tira y le tiro a la mano del portero. Voy a hacer algún cambio. González se lia siempre con balón. Le falta un poquito de velocidad. De agilidad mental. Es rápido de cabeza. Al cabo en sus silas. Pues sí, eh. Al cabo en sus silas. Interesante duelo. González. Pierde la bola otra vez González. Y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Y pierde. Dentro. Saca bien Aló. Evoca ahora a Coleman. Minuto 87 del partido. Minuto 89. Voy a entrar porque si me he marcado un gol en contra. No puedo. Voy a tener tiempo de empatarlo. Pues ha sacado ese tiro ahí a la media vuelta. Mira, si hubiese pasado ese balón, igual hasta me habría planteado el marcado. Pero como no ha pasado, el partido se acaba. Dos a dos empatamos contra Galatasaray. Y en principio con el empate sí mantenemos el puesto. En principio. Pero al Madrid no es sufrir. Es como un documental de la dos. Lo pones y te duermes. Pues sí, eh. Pues sí. No voy al día. ¿Con qué no voy al día? Conseguí una racha de 5... Vamos a ver. Pero qué racha de 5 victorias. Qué racha de 5 victorias. Si creo que no he ganado ningún partido. Galvin ha subido a 60 de media. Ahí viene Galvin. Ahí está el tío, subiendo su pierna mala. Algo más. Informe sobre el filial. Y oferta por Coleman retirada. Informe sobre el filial. Pues mira. Teníamos al chavalito este de 15 años. Que tiene una pinta tremenda. Tiene una pinta tremenda. Seidú Endao. Que el día que cumpla 16 años. Sube el primer equipo y es titular en el equipo. En cuanto tenga 16 años. Sube el primer equipo y es titular. Pero claro. Es que tiene 15. Central de 1'90. 73 de ritmo. 77 de físico. De defensa no va muy allá. Pero bueno. Ya subirá. Tiene una pinta tremenda. Ese jugador tiene una pinta tremenda. Estoy deseando que... Que cumpla los 16 años. Y que pueda subir al primer equipo. Voy subiendo ahí al tributo de Pasha un poco. Y del resto... Bueno. Tenemos a Eoin Mulohan. Mulolan. Que también puede ser un buen centrocampista. También puede jugar como defensa central. Podría ser una buena alternativa. Veremos. Veremos que... Si cumplen 16 años estos dos. Pues... Ya lo tendríamos. Toca avanzar. Y hemos conseguido superar el mes de octubre. No sé si... Dar un aplauso para el equipo. Un aplauso para el equipo. No, no hemos conseguido superar el mes de octubre. A base de empates y a base de entrar a empatar todos los partidos. Porque si no... De hecho, de todos los partidos de hoy. El único que hemos conseguido empatar sin entrar yo. Ha sido el primero. Contra ese field United que ha acabado empate a cero. Me pone feliz. De que en este FIFA de una manera te pudiste amigar a medias con Bale. A ver. El tema de Bale. El tiempo. Y la vida. Me han dado la razón con Gareth Bale. Gareth Bale se ha ido a jugar al... Oye, el pasado verano a jugar al Tottenham. Y Gareth Bale es que... Lleva tiempo siendo un exjugador de fútbol. Y el tiempo, pues... Pues me ha dado la razón. Yo dije que Gareth Bale era un jugador que no valía. Y Gareth Bale se ha ido al Tottenham. Y Gareth Bale es un jugador acabadísimo. Está acabadísimo. Y bueno, pues... Gareth Bale llevaba ya tiempo siendo un problema para Real Madrid. Esta temporada ha sido un problema para Real Madrid también. Porque ha pagado parte del sueldo. Pero también para el Tottenham. Y... Y la próxima temporada será un problema para Real Madrid. Y bueno, sí. Con Bale en el FIFA sí ha ido bien. La partida contra Feyeno en este es de Copa. Así que en principio... En principio... En día. Y... A mí me da igual lo que pase. ¿Perdemos solo por un gol? ¿Cuatro tiros? ¿Tres oportunidades? Ojo a eso, eh. Eso. En principio da igual el tema de... En principio la Copa. Veis que no ha alterado la valoración. Lesionando... ¡No! 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 Pues no da igual la Copa. Pues no da igual la Copa, hijo. Porque se lesionó a Pfeiffer cuatro semanas. Me han pedido que hable con usted. Estamos un poco preocupados. No, el club no se está dejando ir. Guamangituka. El club hace lo que puede. Por los jugadores del equipo que son malísimos. Guamangituka, entre tú y yo. Guamangituka, ve. Entre tú y yo. Estamos en una reunión aquí en privado los dos en mi despacho. Guamangituka. Tú y yo sabemos... Que tus compañeros son malísimos. Guamangituka. Claro, tú y yo sabemos... Que tus compañeros son malísimos. Y que aquí, entre los dos osos... Entre los dos osos estamos haciendo lo que podemos. Lo que podemos. Mira, dime por favor que Seidu Endao ha cumplido 16 años esta semana. Claro. Era algo que podía pasar. Bueno, ha cumplido 16 años. No va a subir al primer equipo. Y Pfeiffer se va a perder en las próximas cuatro semanas. Yo ya que no sé ni hablar porque... Porque es que no sé qué vamos a hacer con el equipo. Aquí hay un método llevado de central. Sleving. Oseeng. Más alternativas. Obrien. Yo creo que Oseeng, eh. Yo creo que Oseeng va a ser la alternativa. Oseeng. Voy a convocar a Carbo. Y Pfeiffer, pues... Pfeiffer un problema. Pfeiffer un problema porque estaba siendo de los mejores, eh. Claro, estaba siendo de los mejores Pfeiffer cuando jugaba. Oseeng, que es centrocampista. Lo vamos a retrasar al puesto de defensa central. Y el siguiente partido contra Monterrey. Mira, Monterrey es uno de los equipos que creo que en la zona baja. Igual aquí podemos puntuar. Igual, no lo sé. Igual. Igual. Vale. Un mensajito. ¿Qué pasa? Oferta por Coleman. Mira, a ver. Sé que Coleman quiere irse. Sé que ha venido a la solicitud de traspaso. Pero lleva tiempo siendo titular. Igual. Tenemos que cambiar la opinión de Coleman. Y se puede acabar quedando. Para este partido, además de la baja de Pfeiffer. Tenemos las bajas de Neléfico y Mali. Que se van con sus selecciones. Así que nada. Maravilloso. Cambia de posición el canterano lesionado para que suba de media. A Pfeiffer. Le cambio la posición a Pfeiffer. No sé que le estoy entrenando ahora mismo. A ver. Pfeiffer. Medio centro defensivo. No sé si le va a subir la media cambiando la defensa central. ¿Qué le estoy entrenando? No lo sé. El rendimiento defensivo. Bueno. Realmente no va a cambiar mucho ahora mismo que lo entreno en el centro central. Va a tardar dos semanas. Y si tarda dos semanas es que está prácticamente adaptado a la posición. Igualmente. Bueno. Puedo hacer el cambio. Puedo hacer el cambio. Lo que pasa es que mientras está lesionado no sé si cuenta las semanas. No sé. Predicción. ¿Predicción de qué? ¿Qué predicción queréis que haga? ¿Predicción de qué? ¿Predicción de qué? Yo sí tengo que hacer los entrenamientos para mejorar la soltura. Sí, la soltura solo mejora con entrenamientos. Y diría que también con partidos, pero no sé. A ver. Predicción como mucho de... Bueno, venga. Si queréis hago predicción. Pero la predicción va a ser. Eh... Vale. Rayados. Cork City. Posibles resultados. Eh... Tengo que entrar... A empatar. Tengo que entrar a empatar. Eh... No. No cabe. Vale. Entro a empatar. Empatamos. Simulando. Bueno. Ahí tenéis la predicción. ¿Queréis predicción? Álvaro, estás con ganas de hacer la gracia, por lo que veo. Ha llegado Don Comedia en el chat. Adolfo Gustavo, lo tenéis por ahí. Ha llegado Don Comedia. Bueno, me voy a meter a Conor en el lateral izquierdo por la baja de Culiaboli que sacó la selección. McLeod en la derecha. McLeod o Thais. No sé que era Thais, total. O si ven que va a cubrir la baja de Pfeiffer. Y bueno, ahí tenéis la predicción. Podéis apostar a si tengo que entrar a empatar o si voy a empatar o ganar. ¿Cómo se responden las predicciones? Pues, eh... No lo sé, tendrían que aparecer por ahí por el chat o algo. ¿El Toro Jansen meterá un Poker? Creo que no. ¿Tienes presupuesto? Algo hay. Algo hay. Y en el mercado de invierno, pues... No sé, buscaremos a ver qué ofrece el mercado. No, tranquilos. Adolfo Gustavo es un amigo mío. Tranquilos. Ya se ha callado, creo, de todas formas. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Bien tapado. Bien tapado quién es el 17. O 100. Bien tapado. Después se ha conseguido sacar el tiro rayados, pero... No, no ha marcado. González falla un pase tras otro, pero es que no hay nadie mejor que él. Que me lo sigo. Que fallará 20.000 pases, pero estoy seguro de que pongo a otro ahí y le va a fallar 20.000 un pase. Ojo ahí, ojo ahí. Tapamos, tapamos tiro, tapamos tiro, por favor. Tapamos tiro. No pueden tirar, tiene que girarla el centro. Que lo sacamos bien. Lo sacamos muy bien, tío. Ojo ahí, ojo ahí. Tapamos centro, tapamos centro, por favor. Bien, fuera de juego, tío. Vale. Estamos... Estamos ofendiendo bien ahí el bloque. Ojo ahora, o si en que sale. Vale. ¿Quién llega? Sin problemas. Estamos aguantando bien a Monterrey. Para González, balón para Guamangituka, Guamangituka. Atrás con Kolyman, Kolyman. Kolyman que se gira. Kolyman que la pone para... Tyx, el pase demasiado largo no va a llegar. Va a llegar. Mira, este partido de los últimos que hemos estado teniendo, de momento está siendo el mejor. Cuando yo digo esto, automáticamente me marca gol. Y ahí viene. Salvo a Gosín. Vale. Ojo, que sigue, que sigue. O si ven, que intentaba tapar ahí. Vale, la despeja. Finalmente O'Connor. Está afuera, quedé en todo el equipo. Parece, parece, parece. No quiero hablar muy alto. No quiero hablar muy alto. No quiero hablar muy alto. Me voy a callar mejor. Me voy a callar mejor. Ese tiro, como ha ido al palo. Ha salido y va a decir, parece que llegábamos al descanso sin goles. Y efectivamente hemos llegado después de ese tiro al palo. Estamos sufriendo una barbaridad. Están llegando muchísimo. Pero de momento aguantamos el empate. Es que con lo que tenemos no se nos puede pedir más. No, no vi la final del Mundial de Clubes. De momento aguantamos, sí, con la madriguera. Aguantamos la madriguera. Pero está difícil el tema. No sé si vamos a aguantar una segunda parte así. De momento, sorprendentemente, ganáis los que habíais apostado porque no tenía que entrar. Pero queda partido, queda partido. No quiero hablar muy alto. Despeja bien a Otona. Calvin, tocando el medio para Oshien. Oleman. Está abriendo para Thijs. Le dobla a Alho. Alho, 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 Alho. ¿Se lo va a llevar? ¿Se lo va a llevar? ¿Dentro del área? ¿Alho? Acaba sacando un tiro ahí muy forzado. Vale, vale. Pero recuperamos otra vez, ¿eh? Ah, no va a llegar González. Vale, vale. Pero no estamos mal, ¿eh? No estamos mal y empezamos a soltarnos un poco en ataque. Vale, en alguna tenemos ocasión. No lo sé. Ahí. Perdemos ese balón y vamos con la defensa ahora, ¿eh? El balón va a salir. Va a salir minuto 72, eh, partido. Aguantamos el empate a cero. Joder, Uva, ¿por qué estás tan cansado, tío? No lo sé. Aguantamos el empate. Obríen, saco a Obríen. Obríen. Obríen y os siguen al medio. Me parece en este momento la alternativa más lógica. Por lo demás, poco cambio voy a hacer. Poco, poco, poco o ningún cambio voy a hacer. Creo que para el siguiente partido voy a probar otra cosa, ¿eh? Con la formación. Creo que voy a probar otra cosita. Que va a ser poner los extremos a pie natural. Ojo, se evalúa el espacio. Mira, Guamangituka. ¡Hola! ¡Gol de Guamangituka! Pero bueno, tío. ¡Gol de Guamangituka! Minuto 76 del partido. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ojo que podemos ganar nuestro primer partido, ¿eh? Ojo porque esto sí que puede ser un momento épico, ¿eh? Puede ser la primera victoria, ¿eh? Puede ser la primera victoria. Minuto 79 del partido. Por favor, ¿eh? Por favor, que no se nos vaya esto, ¿eh? Que no se nos vaya. Que no se nos vaya. No, 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 no. Para, para, Bosing, para, Bosing, para, Bosing. Puede ser la primera victoria, ¿eh? Puede ser la primera victoria. No la liemos, ¿eh? No la liemos. Cabeza. Balón para Guamangituka. Abre para Thais. Thais. Con McLeigh. Atrás, Coleman. Te va el tiempo. Thais, dentro del área. Poco para Coleman. No pierdas, no la pierdas. Aguantadla, aguantadla, aguantadla. Se va el partido, ¿eh? Se va el partido. Se va el partido lo ganamos, ¿eh? Se va el partido, se va el partido aquí, ¿eh? Coleman. Minuto 90, ¿eh? Minuto 90, es la última. Es la última. No la pierdas, no la pierdas. No la pierdas. No la aguanta. ¡No la aguanta! Se va a acabar el partido. O sí, o sí, vamos a ganar a Monterrey, tío. Vamos a ganar a Monterrey, tío. Voy a llorar, en serio, tío. Voy a llorar, eh. Voy a llorar, eh. Tío, hemos ganado. ¡Hemos ganado, por favor, tío! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, tío! Apuntaos esto, eh Apuntaos este día Apuntaos este día, eh Por favor, Libreta y Boli Libreta y Boli, William, que yo sé que tú eres un suscriptor fiel Libreta y Boli, apuntate este día Porque esto Esto tiene que ir para Esto para la gana La gana anual que hagamos Cuando acabe Cuando acabe ya FIFA 21 Esto tiene que entrar ahí, eh Esto no puede faltar ahí, eh Esto no puede faltar ahí Esto no puede faltar ahí, eh Momentos épicos Esto es el Es uno de los momentos del año, eh Este es uno de los momentos del año Una de las victorias del año Una de las victorias del año Conseguimos La primera victoria Mirad cómo ha subido la valoración de manager, tío 60 de valoración de manager, tío Increíble Increíble, tío Increíble, tío Espectacular, eh Espectacular, tío Victoria Subamos 10 puntos en liga Y sumamos 60 de valoración de manager Y hemos ganado, tío Es que es la primera victoria Es que es la primera victoria Nuestro desempeño hasta el momento había sido lamentable Sigue siendo lamentable Pero bueno, ahora es lamentable con una victoria Es lamentable con una victoria Que ya es algo Es algo Es algo clave Tío, ese tiro al palo Ese tiro al palo Ese tiro al palo En el descuento de la primera parte Que ha tenido Que ha tenido Monterrey, eh Ese tiro al palo Que por cierto, Monterrey Ha tenido 4 oportunidades en la primera parte Tan solo ha tenido una en la segunda Ojo que la valoración de manager se pone en 70, eh Ojo que se pone en 70 Ojo Que espantamos Espantamos Los fantasmas del despido, eh Claramente Claramente, tío Estábamos en una situación límite Necesitábamos ir sumando en todos los partidos Porque si no, me echaban Y de repente nos sacamos una victoria aquí contra Monterrey Y la cosa se relaja Y la cosa se relaja Waman Gituca sube de media Bueno, bueno, bueno Los puntos no valen No dieron la opción de victoria A ver No cuela eso, eh Los puntos son justos Bueno, eh Medelev tiene aquí Libertad de movimientos y referencia Mira, voy a quitar esto, ¿vale? Eh, voy a quitar esto Quédate la banda Y desmárcate Que creo que es la que tengo en el otro lado Sí Es el que tengo en el otro lado Vale, voy a cambiar a estos jugadores de banda Galvin y Medelev Miréis, ¿por qué? Para que juegan a pie natural Y a ver si buscan algún centro o algo Porque Galvin algún centro ha puesto Con la izquierda y no Y McLeod clave McLeod clave Que ha puesto el centro para Waman Gituca Bien McLeod Jugador que es suplente, pero Es el revulsivo por excelencia del equipo Pues Pues muy bien, joder Pues muy bien Pfeiffer Joder, tío Hemos ganado sin Pfeiffer, eh Joder Deberíamos hacer, es verdad Deberíamos hacer como Un cálculo de los puntos reales del equipo Los puntos reales del equipo A fecha de hoy Son Uno de Tigres Uno del Seffield Y tres de ahora Los puntos reales del equipo Llevamos diez, creo Reales del equipo cinco La mitad Son los Los puntos reales Waman Gituca Tiene ya 77 de media 77 de media Bueno, vamos a enfrentarnos ahora al Real Valladolid Día 20 de noviembre Hemos avanzado bastante en el mes de noviembre Ya, por cierto Hemos pasado el último parón de selecciones Hasta marzo Ya no perderemos más a Koulibaly Ni a Ni a Nedlev Ni a ninguno Y vamos a enfrentarnos al Real Valladolid Que es cuarto clasificado Que está en la zona alta Está en la zona alta Lo de Valladolid Repito la predicción anterior ¿Vale? Ya que veo que antes habéis apostado y tal Pues repito la predicción anterior Cambiando evidentemente Dos Equipos Y la predicción Las dos opciones son las mismas Tengo que entrar a empatar Bueno, no Que ya no tengo necesidad de entrar a empatar Habiéndonos puesto con Con 70 en valoración de manager No tengo necesidad de entrar a empatar Pero bueno Tomad la apuesta Lo de entro a empatar Tomadlo como que perdemos Tomadlo como que perdemos Y lo otro Tomadlo como que es un empate O una victoria Uff Se tira el primer palo Bien parado por Bosín Se la va a llevar Galvin ¿Veis? Desde ahí yo creo que va a buscar más el centro Desde ahí yo creo que jugando a pie natural Los extremos van a buscar más el centro Yo creo que puede funcionar mejor Hay que ir viendo Pero yo creo que puede funcionar mejor Al final Hice eso para darle a Nedelef Libertad de movimientos Y la libertad de movimientos De Nedelef Ha destacado por su ausencia Ya no he visto esa libertad de movimientos No lo he visto Media puntear ¿No? Uy, uy, uy Voy a entrar un segundo Porque aquí mira Aquí ha pasado una cosa Aquí he despejado del pino mago Y le ha pegado un pelotazo al compañero Y a mí no me iban a meter un gol En esas condiciones Bueno Con calma Calma jugando la bola Galvin Ojo que llegamos Llegamos al ataque Más o menos peligro Pero Nos estamos acercando Que no es poco Que hay algunos partidos Que ni lo hablemos Ojo ahí Ojo ahí a esa jugada Creo que era Sergi Guardiola Guardiola Tocando para Nos vienes Espera Rubén Alcaraz Y marca Sergi Guardiola El primero para el Real Valladolid Ojo cuidado Ojo, ojo, ojo Marca Waldo Que era a punto de marcar en la primera parte 0-2 Vale, 0-2 Vamos a volver aquí al pasado Y vamos a volver a A las simulaciones rápidas De Dos goles en contra Al descanso Se acabó 3 3 Que por cierto ¿En qué minuto lo ha marcado? Porque No ha dado tiempo de descuento No aparece el tiempo de descuento Pero un minuto mínimo había pasado Yo creo que estábamos ya en el minuto 12 de descuento Y han marcado gol Bueno chicos Vamos al resultado 0-3 Ganáis los que habéis apostado Porque tenía que entrar a empatar Pero no he entrado a empatar Porque en principio ya Con 70 de valoración de manager No me van a echar Vale Los que habéis apostado por Entro a empatar Son los que ganáis esta predicción Para el siguiente En vez de entrar a empatar Voy a poner derrota O empate-victoria Vale Chat de jugador ¿Qué queréis? Ustedes ya sabemos Sobre la posición En la que me está colocando Últimamente Bueno Nadie está murmurando Sobre la posición En la que me está colocando Porque a nadie le interesa Como le vaya al Corp City En el red Bueno si le interesa Le interesa al chat Y al chat Yo no he visto nadie De quejarse De que esté jugando De medio izquierdo Necesito tener más minutos O'Connor Eres malísimo Lo siento mucho Pero es que eres malísimo Y claro Que gracias por todos los minutos Mira claro Que estás teniendo tantos minutos Porque estamos jugando Con 5 defensas Y 3 centrales Si no Por eso Y porque todavía No he podido subir A Seiduo en Dao Creo que se llama Que sigue teniendo 15 años Bueno este jugador Es el jugador De los eternos 15 años Cuando cumple 16 Hijo Cumple Que bien vendría este jugador Porque mira Es jugador de la cantera Tiene un Grandísimo potencial Y además que Por atributos Parece buen jugador 1,90 Buen físico Buen ritmo Es que sería Subir y ser titular 7 puntos ha caído La valoración de manager Con este Este último resultado Nos toca ahora Internacional de Porto Alegre Cagliari Y nos meteremos En el mes de diciembre Donde el primer partido Será contra el Nifa Cambia la posición Para que no se queje Pues mira Ya que lo dices Vamos a hacer un repaso Vamos a echar un repaso Aquí a los planes de desarrollo Y vemos que le estoy subiendo Yo aquí a los jugadores Porque mira Osiña por ejemplo La pierna mala Lo tiene a tope Vamos a ponerle El otro entrenamiento Magnulty Me da un poco igual Kulibaly Tiene el rendimiento Ofensivo medio Todavía puede subir Un poco más Por aquí Pierna mala 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 Pobrín Pierna mala Aló también está subiendo El rendimiento Ofensivo Carbo Pierna mala Pierna mala Fleming Fleming está ya vendido Fleming me da un poco igual Osiña está subiendo La pierna mala A ver como central ¿Cuánto tardas? Tarda dos semanas Eh Sí Yo es que a este jugador Le veo Le veo progresión de Creo que sí Que le veo progresión de central A A Osiña Yo creo que sí Que puede tener progresión Como central Fleming tiene entrenamiento de central Pero está lesionado Así que no está progresando Kulibaly Vamos a subirle La pierna mala González El rendimiento ofensivo Lo tiene alto Voy a subirle El defensivo Bueno mira Voy a subirle la pierna mala También Eh Y ya está Uba está subiendo El ofensivo Doile Doile que no sé Ni quién es ahora mismo Pirne Son jugadores Que no están jugando Edel F El tema de cambiar La posición Va a tardar apenas Dos semanas Podemos hacerle Cambio de posición Y al bien Se está subiendo La pierna mala Y así aprovecho Y le subo Rendimiento defensivo Que como MCO No se lo puedo subir Este está subiendo El defensivo Bargari Ponerle la pierna mala Raíz está subiendo El defensivo Wamangituka A Wamangituka No está subiendo nada A Wamangituka Le vamos a poner De posición Segundo delantera No sé La que menos tarde Ocho semanas Le vamos a poner Ocho semanas Un momento aquí Extremo izquierdo Le voy a subir El rendimiento defensivo Porque en este equipo Tienen que defender todos Eso va a ser Rendimiento defensivo Y ya Lo devolveré de nuevo A la posición de delantero Todos vistos Vamos a echar un ojo también Al filial Ya que estamos Adiós El rendimiento defensivo